En estas fiestas, el protagonista de Cine Latino eres tú. ¿Cómo? Crea tu propio póster de película siguiendo estos pasos. Entra a nuestra fanpage, haz clic en el botón de usar aplicación, carga tu mejor foto y decórala como tú quieras. Nosotros nos encargamos de lanzarte a la fama. Sintoniza a Cine Latino para verte y no olvides de compartir. Esta Navidad, tú eres el protagonista en Cine Latino. ¡Gracias!